Y bueno, escuchamos palabras de la doctora Tavisay Lucena. En nombre del Poder Electoral, quiero darle a todos y todas aquí presentes, especialmente a los candidatos que están aquí en el día de hoy. Este es un acto político de este Consejo Nacional Electoral, así que saludamos al candidato Nicolás Maduro Moros, al candidato Henry Falcón, al candidato Bertucci y a todas las organizaciones con fines políticos que los postularon. Las garantías electorales no son un tema nuevo para el Consejo Nacional Electoral. Este Poder Electoral, desde el año 2004, ha venido construyendo un sistema de garantías que hacen efectivo el ejercicio de los derechos de las electoras y los electores y le dan seguridad a los candidatos, a las candidatas y a las organizaciones con fines políticos que las postulan. Hemos construido un sistema de garantías como ninguno en ninguna parte del mundo y esto es un hecho objetivo que puede ser chequeado, investigado, revisado, analizado en todas y cada una de las partes, profundidad y complejidad con las que el proceso del Poder Electoral garantiza la transparencia y la confiabilidad de los resultados electorales como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. La firma del acuerdo electoral en el día de ayer que celebramos, realizado aquí por parte de las organizaciones postulantes y que el Poder Electoral así lo expresó y lo volvemos a expresar en el día de hoy, celebramos en grande porque eso fortalece la democracia venezolana, amplía la participación y demuestra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a través de los actores políticos que transitar en paz y mediante el diálogo hacia un proceso electoral soberano y transparente es la única vía para resolver las diferencias en una sociedad democrática. El Consejo Nacional Electoral, como expresión de un poder público, autónomo e independiente cuya función, entre otras, es garantizar el ejercicio pleno del derecho político al voto se alinea, tal como lo hemos dicho y lo volvemos a asegurar en el día de hoy se alinea a esa voluntad del pueblo venezolano y como siempre a este deseo de paz y nos hemos comprometido y lo volvemos a hacer en el día de hoy para cumplir y para dar como siempre las amplias garantías que generen la confianza a los candidatos, a las organizaciones políticas y por supuesto y por encima de todo al pueblo todo de Venezuela, electoras y electores. Quiero tomarme unos pequeños minutos para hablar de lo que ha sido la construcción de esta profunda y complejo sistema de garantías electorales porque este ha sido un tema muy debatido, muy esperado, muy solicitado, muy hablado tanto a nivel nacional como a nivel internacional pareciera cuando uno ve declaraciones o lee la prensa o redes sociales pareciera que aquí en Venezuela nunca hemos dado garantías electorales sin embargo, todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando hoy de cualquier parte que se esté transmitiendo y en todo el territorio nacional saben que aquí en Venezuela se dan garantías electorales que ha sido construida una a una desde hace muchos años y sobre todo desde hace muchísimos procesos electorales porque como sabemos aquí hacemos elecciones muy seguidos para dejar que el pueblo decida por los destinos de este país en las cogencias de sus líderes y de sus representantes entonces sí quiero decir un poco voy a tomarme unos minutos para hablar de esta construcción de garantías que siempre han estado allí y que el poder electoral siempre ha estado dispuesto a ampliarlas para cada proceso electoral las hemos ampliado de acuerdo a las solicitudes de las organizaciones con fines políticos de los candidatos en esta ocasión no tenemos candidatas pero también cuando ha habido candidatas que nos han solicitado algún tipo de garantías también se las hemos otorgado las recibimos todas las discutimos en el cuerpo y por unanimidad hacemos la... acogemos todas esas sugerencias todas aquellas que realmente fortalecen y enriquecen y aportan para una mayor confianza en el proceso electoral esta construcción han participado no solamente el Consejo Nacional Electoral también las organizaciones con fines políticos que han participado para cada proceso electoral muchas de esas garantías incluso en la ley orgánica de los procesos electorales que se sancionó en el año 2010 fueron incorporadas es decir existe en el poder electoral una gran voluntad para fortalecer cada vez más el poder electoral y además en el legislativo se incorporaron muchas de esas garantías ya como ley eso es lo que significa voluntad institucional para que el sistema electoral venezolano sea lo que es hoy día transparente confiable seguro blindado al día de hoy contamos con hemos hablado solamente de 13 auditorías pero las garantías completas son muchísimas más que son cumplidas en todos y cada uno de los procesos electorales en esta construcción de las garantías electorales nosotros la hemos dividido y la hemos abordado en cuatro fases las garantías técnicas que son no tenemos señal para ver las garantías técnicas las garantías técnicas que son las que hacemos para el sistema el sistema automatizado también tenemos las garantías que son la seguridad del proceso electoral tenemos la observación nacional y también tenemos el acompañamiento internacional son cuatro es un sistema de garantías electorales no son garantías así no más es un sistema completo profundo de lo que son las garantías electorales la primera parte de ese sistema son las auditorías son garantías técnicas y tecnológicas a través de las auditorías tenemos el sistema de seguridad de los procesos electorales tenemos la observación nacional y tenemos la observación internacional dentro de las auditorías técnicas ahí vamos a comenzar a ver en cualquier momento las láminas dentro de las auditorías técnicas tenemos de las auditorías al sistema automatizado de votación que es que es muy importante porque allí hemos ido teníamos desde un principio como dije desde el año 2004 una serie unas pocas auditorías y para cada proceso electoral hemos ido incorporando otras nuevas auditorías para garantizar como he dicho la transparencia y la seguridad del sistema automatizado del voto es importante ahí tenemos la anterior la anterior es importante que para cada auditoría estemos completamente seguros que en cada auditoría hay tres representantes por organización con fines políticas siempre lo he dicho quienes están en las auditorías está por supuesto el consejo nacional electoral están auditores externos pero también están los técnicos de las organizaciones con fines políticos postulantes de manera tal que no son auditorías en donde como se dice coloquialmente nos pagamos y damos el vuelto no hay técnicos altísimamente calificados que están acompañando y están viendo y están siendo auditores de ese sistema ¿para qué? para generar la confianza para que estén completamente seguros que lo que está allí es lo que nosotros estamos diciendo que va a haber que es lo que está allí que es un sistema electoral donde certificamos su funcionalidad que funciona que se maneja tal como está establecido así que para cada proceso electoral incorporamos nuevas auditorías aseguramos la presencia en cada auditoría de los representantes de las organizaciones políticas hemos incorporado por ejemplo aparte de todas las auditorías que ya tenemos la impresión a solicitud de las organizaciones políticas que es importante que no que no nos olvidemos que eso ya está ahí esas son partes de las garantías o sea las garantías no son dos o tres cositas son muchísimas cosas entre esos hace mucho tiempo hace muchos años nos pidieron que pusiéramos la impresión de la hora de cierre en el acta de escrutinio eso fue una solicitud que fue un gran debate a nivel nacional y nosotros lo incluimos incluimos también lo hemos hecho en las elecciones del 2015 se hizo un ajuste del número de votantes sin huellas que puedan ser habilitados en la máquina de votación para ejercer el voto una de las primeras peticiones que se hizo en el año 2004 y la hemos mantenido es decir tenemos una acumulación de garantías electorales y esa una de esas fue la desconexión de la máquina de votación de los medios de transmisión mientras está en desarrollo el proceso de votación la máquina solo se conectan después de imprimirse el acta de escrutinio yo no sé si ustedes recuerdan cómo en esos años eso fue un gran tema hoy día no es un gran tema hoy día se nos olvida se les olvida a los candidatos se les olvida a los partidos pero esa garantía está allí y se sigue implementando no es que nos olvidamos y la hacemos para una elección y para otra ya no la volvemos a hacer la volvemos a hacer y la hemos mantenido desde el año desde la primera elección que hicimos con esta plataforma las máquinas se han mantenido desconectadas de los medios de transmisión esa es una tremenda garantía que no podemos olvidar y está hoy día allí para garantizar primero se imprime el acta se entrega a las organizaciones políticas y luego ¡pam! se transmite la transmisión aquí nosotros hicimos también a partir del año 2015 ¿no? la transmisión por internet de las auditorías del sistema automatizado de votación eso es muy importante porque no solamente las organizaciones políticas que están interesadas o que postularon en el proceso electoral hemos incorporado también a los observadores nacionales que los hemos ido invitando acompañantes internacionales en los aspectos técnicos pero además de eso hemos ampliado para que estas auditorías fueran pudiesen ser vistas y puedan ser vistas por cualquier persona en cualquier parte del mundo a través del internet absolutamente transparente cualquiera que quiera cualquiera que desee saber cómo son esas auditorías y el nivel que tienen porque no son auditorías cualquiera son auditorías a nivel internacional con los estándares internacionales que existen para cualquier sistema automatizado de gran nivel como es el que nosotros tenemos aquí nosotros no hemos dejado de hacer como dije ninguna de las auditorías electorales de las que hemos ido implementando y les hemos ido agregando así que las auditorías que también como dije en las garantías técnicas están todas las auditorías que nosotros hemos implementado a lo largo de los años y que les hemos ido acumulando y cada día cada proceso electoral le vamos agregando si fuese necesario para generar esa cadena de confianza vamos agregando lo que pudiese ser necesario para el día de hoy para estas elecciones es muy completo el sistema de auditorías porque se audita absolutamente todas las partes los componentes los software las máquinas las datas y además de eso la producción de esas máquinas de votación es decir y los medios de transmisión no nos ha quedado prácticamente nada sin que esté revisado auditado y certificado por las mismas organizaciones con fines políticos que participan en cada proceso de votación los objetivos de estas auditorías que hemos ido implementando y complejizando a lo largo de los procesos electorales es la transmisión de la confianza y la seguridad en el proceso electoral mostrar como siempre una gran transparencia del sistema electoral venezolano certificar el funcionamiento seguro correcto preciso pulcro y eficaz de los componentes la programación los procesos y los equipos por supuesto demostrar que eso fue algo que fue una gran controversia parte de la agenda electoral y pública política durante durante un tiempo que es también la inviolabilidad del voto el voto es secreto y siempre lo dijimos entonces bueno pusimos una auditoría también en el año para el año 2012 creo que fue en el año 2012 que incorporamos una auditoría sobre también el secreto del voto el secreto del voto está blindado fue un tema ya no es ya no es un tema hoy día porque se ha mantenido en todos los procesos electorales que nosotros hemos hemos hecho nuestro nuestras nuestros objetivos es también garantizar la integridad del voto como dije aquí para cada proceso electoral quienes están asistiendo quienes asisten a estas auditorías son los auditores externos los técnicos del CNE técnicos representantes de las organizaciones políticas acompañantes internacionales viene como siempre nos ha venido acompañando la la comisión de expertos electorales de latinoamérica el CELA que son está integrado por auto ex autoridades de organismos electorales es decir expertos realmente gente que ha administrado y ha hecho procesos electorales en cada uno de esos países es decir saben lo que se está haciendo conocen a profundidad la materia que vienen a auditar que vienen a acompañarnos en estas auditorías también hemos venido implementando a partir del año 2015 observadores nacionales en las auditorías y en algunas ocasiones hemos tenido representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil invitados por el Consejo Nacional Electoral Siguiente lámina como digo el sistema de auditorías que es parte del sistema de garantías electorales es muy complejo es muy completo y de muy alto nivel auditamos todo y siempre que hemos necesitado generar confianza en algún otro aspecto lo incluimos lo hemos venido incluyendo para ahora tenemos registro electoral que se audita algunas de estas auditorías duran más de un día tienen una fase tienen dos y a veces hasta tres fases y duran cierto tiempo por eso a veces pudiera pensarse que son muchísimas más pero este es el corazón de lo que son las auditorías registro electoral se audita el software de la máquina de votación archivos de configuración de la máquina de votación los datos de los electores los cuadernos de votación el software de totalización la infraestructura tecnológica la producción de máquinas de votación hacemos la auditoría de predespacho una semana antes del proceso electoral hacemos la auditoría de telecomunicaciones en todas las fases que corresponden y además de eso hacemos la auditoría de lo que son la verificación ciudadana de todas estas auditorías con todas con todas estas auditorías que es lo que nosotros también adicionalmente y lo más importante buscamos es generar una cadena de confianza por parte de los actores políticos organizaciones con fines políticos candidatos y candidatas organización política que participa en todas estas auditorías está en la construcción de esa cadena de confianza que certifica y que puede estar seguro que esa auditoría que se hace por ejemplo del software de la máquina de votación es el mismo mantiene esa integridad que ha auditado y es el mismo que son que tiene la misma data después del proceso electoral que no son modificados es decir confianza participando en todas esas auditorías nosotros construimos esa cadena de confianza y las organizaciones con fines políticos y los candidatos a través de sus organizaciones postulantes construyen con el poder electoral esa misma cadena de confianza aquí hay una una actividad que se hace que es muy importante en estas auditorías en el software de la máquina de votación en el software de totalización en el de los datos de los electores por ejemplo y en el de transmisión de en los medios de transmisión allí se genera y esto siempre lo hemos hecho y por supuesto lo mantenemos es muy sólido eso da una gran confianza una gran solidez allí se genera lo que llaman los técnicos una firma electrónica al final de esa auditoría ¿qué significa eso? eso significa que ahí se genera una clave esa clave se divide en las organizaciones postulantes y el consejo nacional electoral eso significa que una vez que se audite el software quien mete la clave son la organización uno la organización política dos la organización todas las organizaciones políticas y luego el consejo nacional electoral para hacer una modificación si se quisiera alguien hacer una modificación del software de totalización de los medios de transmisión de la data la data significa estar nosotros auditando lo que es el registro electoral con el registro de huellas y garantizar que nosotros estamos aquí un elector un voto la identidad con su huella casada eso la garantía de eso que no es modificado posteriormente ni en el medio ni después ni en ningún momento está en que son las organizaciones políticas en su conjunto con el consejo nacional electoral que tiene la llave para modificarlo la clave la llave como lo quieran llamar para que se entienda más fácilmente es decir imposible que eso se pueda modificar sin el concurso de todos los participantes en el año creo que fue en el año 2010 ya para ir terminando con esta parte de la de la de las garantías electorales y pasar a la de los la seguridad electoral en el año creo que fue en el año 2010 que también se generó otra gran matriz de opinión donde hablaban de cosas absurdas voy a decir una de las más absurdas que había un cable que rebotaba en la iglesia los medios de transmisión y venía directo al centro de totalización y modificaba los medios de transmisión y modificaba el resultado electoral no estoy echando un cuento porque ninguno de nosotros viene de otro planeta todos hemos vivido como se han inventado grandes matrices de opinión para intentar debilitar el sistema electoral y debilitar la confianza de las electoras y los electores entonces ese tema de los medios de transmisión que si hackean que si hacen que si no hacen en el año 2010 comenzamos por iniciativa del Consejo Nacional Electoral a realizar las auditorías de los medios de transmisión y eso se hace con los partidos como siempre y ellos están allí para monitorear para ver para certificar que esa data que está allí que esos medios de transmisión están limpios el día antes y el día después de la elección de manera tal que ahí hay una gran seguridad y nunca hemos fallado desde que la implementamos nunca se ha fallado en la auditoría de transmisión del día siguiente de los medios de transmisión es una muy importante porque eso da una gran seguridad una gran tranquilidad que los resultados electorales que estamos dando y que fueron transmitidos son esos íntegros tal como están tal como están allí por supuesto también está la auditoría de verificación ciudadana que es la que hace la ciudadanía las electoras y los electores una vez que emite su voto puede mirar los candidatos que efectivamente el comprobante del voto tiene los candidatos y las candidatas de su preferencia al final como siempre que lo implementamos desde el año 2004 y se mantiene haremos la auditoría de cierre que es la de revisión de esos comprobantes del voto que están allí comprobantes del voto que nos lleva todo esto simplemente quiero decir una vez más estas garantías técnicas en ningún país del mundo se dan en ninguno se los puedo asegurar porque hay países donde es imposible siquiera pensar que se va a auditar los medios de transmisión porque la transmisión es voz por teléfono ¿cómo auditas tú eso? la totalización no se puede no se puede auditar porque no se cuentan los votos aquí en Venezuela contamos voto a voto el mismo día del proceso electoral damos resultados oficiales apenas horas hay países donde y lo sabemos no tengo por qué nombrarlos pero hay países que se tardan un mes o más para dar resultados electorales por ley lo pueden dar tres días después o diez días después aquí los damos el mismo día cuando dan resultados electorales en otros países lo dan no contando votos sino a través de de Exxipol o a través de las actas que son escaneadas tienen su mecanismo no lo digo para criticar cada país tiene el derecho de darse el sistema electoral que lo desee y que le funcione no critico pero si puedo decir con gran orgullo que ninguno es tan seguro como el nuestro no los critico ni me meto con ni los critico ni me meto con ellos y bueno si les funciona muy bien aquí en Venezuela eso no funciona aquí en Venezuela funciona un sistema de garantías que son realmente materializables que son observables que son científicas que son seguras y dan solidez a los resultados electorales y hacen una gran integración del sistema electoral porque desde el primer día hasta después del proceso electoral nosotros seguimos haciendo revisión y seguimos certificando la la robustez de nuestro sistema de nuestro sistema electoral cosa que ningún país tan completo como lo hace Venezuela lo hace ninguno lo pueden investigar también lo pueden ver eso es analizable eso es buscable eso es lo pueden buscar y no van a encontrar ningún país donde se brinden las garantías técnicas que brinda el sistema electoral venezolano adicionalmente a eso una vez que tenemos las auditorías que son técnicas como digo que generan una gran confianza transparencia solidez tenemos además de eso las garantías sobre la seguridad del proceso que ahí de nuevo ha habido grandes matrices que se han ido hemos ido tomando medidas en contra de eso como fue la más antigua la desconexión de la máquina de votación de los medios de transmisión la prohibición expresa esto también lo empezamos a implementar hace muchos años la prohibición expresa de fotografiar el sufragio a fin de resguardar el derecho al secreto del voto porque como saben algunas individualidades inescrupulosas lo tenemos que decir de esa manera le solicitaban a algunas personas que fotografiaran el voto y nosotros decimos eso no se debe hacer porque el poder electoral garantiza el secreto del voto como digo son individualidades pequeños grupos que pudieran estar solicitando eso eso nosotros hemos implementado medidas y prohibimos las cámaras para y prohibimos fotografiar el sufragio le entregamos a las organizaciones políticas el registro electoral definitivo y además de eso hacemos la vigilancia de la campaña electoral por parte de los fiscales electorales desplegados por todo el país hay una clara definición de las actividades de los efectivos de los militares del plan república que también siempre nos han solicitado cuáles son las funciones del plan república la hacemos una habilitación lo hemos hecho y se ha utilizado poco tengo que decirlo nosotros generalmente hemos habilitado un 0800 que no lo hacemos público porque solamente para algún tipo de conflicto a ciertos niveles con las organizaciones políticas para tener una solución temprana pero además de eso digamos durante todo el evento nos garantizamos la presencia de los testigos de las organizaciones políticas en las instalaciones de las juntas regionales en las mesas electorales y en la sala de totalización y todas las instancias que así considera la ley y además de eso también con otro que ha sido una medida que nos han ido saliendo como es el uso indebido del voto con acompañante eso se hace desde el año 2015 nosotros hemos venido implementando medidas que además de todos los fiches allí podemos pasarlos nosotros tenemos todos estos no son cosas que son secretas que solamente sabe el consejo y las aprueba allí y más nunca nadie sabe cada elector cada electora puede en su centro de votación saber cuáles son estas reglas y cumplirlas por supuesto y hacerlas cumplir tenemos en relación a la prohibición con las normas de seguridad pasa la anterior tenemos el de los acompañantes tenemos las funciones del coordinador o la coordinadora del centro de votación que siempre también fue motivo de confianza ahí están claritas transparentes todo el mundo puede ver no es una cosa que solamente saben algunas organizaciones políticas o algunas o solamente el consejo nacional electoral está en todos los centros de votación tenemos las funciones también del plan república también tenemos el tema de los acompañantes cuáles son las medidas y las cosas y los procedimientos que hacemos para evitar que una persona acompañe a ejercer el voto a 20 tal como establece la ley puede ir a acompañar a la persona una persona de su confianza a ejercer el voto por derechos por temas de salud por temas de edad por algún tipo de discapacidad todo eso está en la ley y eso es lo que nosotros colocamos en los centros de votación para que no haya dudas quién puede y quién no puede con el voto eso también lo tendremos para este momento y bueno y en general siempre ponemos cuáles son todas las garantías que hace el consejo nacional electoral para cada proceso electoral en relación al tercer conjunto del sistema de garantías que es la observación nacional más de 3.000 observadores nacionales desplegados en toda la geografía nacional para cada proceso electoral siempre se acreditan más de 3.000 observadores nacionales nacionales venezolanos y venezolanas pero además de eso también tenemos las garantías la última grupo de garantías que son el de los acompañamientos internacional entonces siempre hemos tenido acompañamiento internacional a partir del año 2006 que la hemos venido profundizando también porque partimos del consejo nacional electoral este es un un organismo una institución altamente tecnificada y cada vez se fue haciendo más tecnificadas y hemos querido certificar como ustedes ya lo saben por experiencia y recordándolo ahora en mi exposición hemos querido que expertos realmente puedan venir también aquí a acompañarnos para conocer en algunos casos y debo decir también con gran satisfacción que muchas veces vienen a acompañarnos porque quieren conocer el sistema electoral venezolano y en algunas oportunidades también adoptar algunas de las medidas de seguridad que nosotros hemos venido implementando tenemos misiones de acompañamiento electoral tenemos también el plan de acompañamiento electoral las misiones pedimos que vengan siempre desde el principio del proceso electoral para que nos acompañen en todas y cada una de las auditorías que nosotros hacemos y otras actividades que así consideren la misión electoral de acompañamiento electoral que invitamos pero además de eso tenemos el plan de acompañamiento en donde vienen expertos académicos políticos periodistas personalidades que son los que vienen una semana antes del proceso electoral pero ya nosotros aquí para cada proceso electoral tenemos durante toda la organización y administración electoral misiones electorales que van y vienen para cada auditoría que vienen para actividades puntuales que ellos así consideran que son importantes para las elecciones del 20 de mayo perdón si del 20 de mayo el consejo inicialmente para el 22 de abril el consejo ya había aprobado incorporar todas las garantías incluidas en el documento de los acuerdos del acuerdo de santo domingo por eso es que cuando nosotros hacemos la convocatoria y hacemos el cronograma electoral esas garantías que estaba en ese documento que fue firmado por el presidente de la república una de las partes no firmó hubo un compromiso por parte del consejo nacional electoral de incorporar y de cumplir con ese compromiso firmado en ese documento de acuerdo de santo domingo allí estaba la celebración de las de las elecciones el 22 de abril ahí hubo la propuesta que se haría la invitación al secretario de las naciones unidas para que conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral que los centros de votación fuesen reinstaurados los que habíamos cambiado para la asamblea nacional constituyente el tema de las auditorías y el sorteo de los miembros de BESA y que se extendiera el registro electoral nosotros incorporamos todo eso en ese cronograma electoral del 22 de abril y más porque decía el acuerdo 15 de febrero en el exterior y nosotros lo pusimos 10 días más hasta el 25 de febrero el registro en el exterior y expresamos en ese momento nuestra voluntad férrea de cumplir todos y cada uno de los puntos en ese acuerdo fue una buena señal al país como digo una buena señal de amplitud de buscar mayor seguridad y ampliar garantías electorales y sobre todo de crear un clima de tranquilidad y paz para el proceso electoral ayer jueves como el país entero vio el consejo se firmó el acuerdo entre las organizaciones postulantes en sesión del día de ayer que hicimos inmediatamente después el consejo nacional electoral acordó incluir como garantías para este proceso electoral todas las garantías por supuesto de las cuales hemos venido hablando que les he venido presentando porque todas todas y cada una de ellas forman parte del conjunto de las garantías electorales a ellas se le suman además los puntos contenidos en el acuerdo de garantías suscrito en el día de ayer reprogramamos como todos conocen la reprogramación de las elecciones la nueva fecha para el 20 de mayo ratificaremos la solicitud a las naciones unidas unidas al secretario de las naciones unidas estamos también mandando mandamos la comunicación estamos esperando respuestas de la unión africana de el caricón de la de de otras organizaciones a las que le hemos pedido que manden misiones electorales para este proceso electoral allí también se habla de la reinstauración de los centros de votación a los lugares de se ratifican algunas de las que ya estaban incorporadas y además se pide se solicita de nuevo se acuerdan acordaron las partes solicitarle al consejo que se extienda el registro electoral en venezuela y en el exterior el consejo nacional electoral el 7 cuando nos dirigimos al país el 7 de febrero hablamos y le dijimos al país nuestra voluntad por la democracia por la tranquilidad por la paz del país por un buen clima de un proceso electoral que le brinde a las electoras y a los electores decidir los destinos del país nosotros nos comprometimos en ese momento a cumplir todos los puntos del acuerdo de santo domingo y así hicimos en el día de hoy y lo ratificamos en el día de ayer y lo ratificamos en el día de hoy el consejo nacional electoral está comprometido unánimemente para cumplir y hacer cumplir en los acuerdos firmados en el día de hoy y que tenemos la tenemos la la propuesta que candidatos los candidatos firmen en el día de hoy ese acuerdo que firmaron el día de ayer las organizaciones políticas una señal extraordinaria para el país le hemos agregado a este a este acuerdo el reconocimiento de los resultados electorales quiero finalizar esto hablando de uno solamente uno de los puntos que todavía no hemos anunciado pero lo vamos a anunciar y lo podemos hacer de una vez hasta el momento no lo hemos hecho públicamente que es la reinstauración de los centros de votación que fueron movidos para la elección de la asamblea nacional constituyente los dos acuerdos lo han solicitado organizaciones con fines políticos lo solicitaron también para la elección de gobernadores el año pasado y el consejo nacional electoral aun cuando hasta el momento no lo nos hemos pronunciado públicamente en relación con eso lo podemos hacer en el día de hoy para la elección regional algunos de esos centros de votación volvieron a su lugar de origen algunos de ellos y ahora vamos a tener un pequeño video no con chale que lástima pero quiero decir en el nosotros estamos dispuestos a probar lo que es devolver todos esos centros de votación para sus lugares de origen sin embargo si quiero hacer mención porque no podemos olvidar el consejo nacional electoral no movió esos centros de votación por capricho y no los mantuvimos fuera del lugar donde estaban originalmente por capricho o porque nos guste es porque hubo un proceso de violencia que el país entero no puede olvidar no podemos olvidar que aquí hubo ataques arteros crueles cruentos no solamente a las electoras y a los electores y al país entero al poder electoral en carne propia en carne viva de sus funcionarios y sus funcionarias al poder electoral en sus instalaciones cuando 10 días antes de la asamblea nacional constituyente que nosotros fuimos a instalar esos centros de votación muchos directores o directoras de escuelas repelieron al poder electoral y al plan república no quisieron abrir las puertas fueron los mismos centros de votación que de una manera antidemocrática no permitieron que el proceso electoral se diera allí eso es uno pero otros fue por medios de violencia que intentaron impedir que se instalaran los centros de votación además de eso hubo ataques quemaron 6 sedes del poder electoral algunas con severos daños otras más leves pero fueron atacadas en su infraestructura pero lo más duro y lo más fuerte de todo atacaron la integridad física psicológica y emocional de los hombres y mujeres del poder electoral teníamos un pequeño micro que no da cuenta de la de la de la violencia de la que yo siempre digo no podemos olvidar porque el poder electoral no hizo eso de capricho no podemos olvidar que aquí hubo una violencia antidemocrática para impedir que venezolanas y los venezolanos se expresaran y aquellos que quisiesen abstenerse también pero impidieron intentaron impedir que las venezolanas y los venezolanos se expresaran a nosotros tenemos más de 200 funcionarios y funcionarios algunos quemaron sus casas algunos quemaron bueno muchos podemos teníamos unas imágenes tenemos imágenes de máquinas de votación acumuladas en piras una cosa con una imagen medieval prácticamente las máquinas de votación allí tirando allí encima cuadernos de votación material electoral una cosa dantesca pero además de eso la amenaza a nuestros coordinadores a nuestros técnicos e incluso lo más irreparable posible la vida humana ah mira nos pusieron aquí esto dura un minuto este es un momento que pido en honor también de estas héroes y estas heroínas del poder electoral que hicieron posible y que es la razón la violencia que no podemos olvidar por las electoras los electores los mismos participantes las organizaciones políticas del país entero y los hombres y mujeres del poder electoral tuvimos una razón y aún la tenemos para garantizar la seguridad de las venezolanas y los venezolanos y de los hombres y mujeres que hacen posible que los procesos electorales se lleven a cabo y que el país se mantenga en paz porque eso es lo que hace y lo que contribuimos en el poder electoral y sus trabajadores y sus trabajadoras fueron arteramente atacados a través de la violencia física mental y emocional ¿podemos verlo? esta fue uno de los momentos en los ataques en la sede de la oficina regional del Táchira que estuvo bajo asedio durante aproximadamente yo diría dos meses serios serios ataques serios allí que tuvimos que incluso mudar al director hay algunos funcionarios o coordinadores de sus viviendas porque los perseguían hasta allá para golpearlos para amedrentarlos para esto esto es una de las escenas de las muchas escenas que tenemos donde tiraban contra el piso esas son cajas de los materiales electorales estas son las máquinas luego las abren no tenemos todas las imágenes porque era muy largo pero las abren y tiran sacan las máquinas las pisotean se montan sobre las máquinas tenemos el audio este es este es un técnico de soporte Maylen García que ella ella está dando cuenta allí de una manera muy dramática como fueron ella resguardó con su vida las máquinas de votación ella y muchos más pero este es el el testimonio que tenemos allí grabado una lástima que no no se escucha ella es muy dramática porque llora de la estaba aterrorizada y fueron hasta su casa donde ahí estaba su niño pequeño estaba su madre atacaron a los familiares ahí estamos la Gracias. 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 Lo más doloroso, lo más irreparable es las pérdidas humanas. Todo lo demás se puede reponer. Las máquinas de votación las vamos a reponer, todo lo menos la vida humana y las huellas psicológicas y emocionales que quedan de la violencia. Entonces por eso yo quería traer esto porque insistieron mucho los acuerdos, la registración de los centros de votación y nosotros lo vamos a hacer y lo estamos anunciando porque comprometimos nuestra palabra. Vamos a devolver los centros de votación, pero no queremos que el país se olvide, no podemos olvidar lo que significa la violencia, la antidemocracia, esos intentos crueles en muchos casos para impedir la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos. Tal es el compromiso del Poder Electoral que teniendo esto en nuestra historia cercana, en nuestra institución que honestamente nos hace grandes, me hace sentir muy orgullosa, nosotros estamos orgullosas y orgullosos de tener esta calidad de compromiso en nuestros hombres y mujeres que fueron capaces de someterse y de no rendirse y no entregar el proceso electoral a nadie que no fueran las electoras y los electores. Como dije, para cerrar, convocamos a este acto junto a las organizaciones políticas para informar y comprometer de nuevo la palabra de esta institución, sus trabajadores, sus trabajadoras, en el estricto cumplimiento de los puntos acordados para el mejor desenvolvimiento de este proceso electoral. Ahora, yo quiero decir también que el mundo entero debe saber que lo que se ha decidido en Venezuela no es un simple cambio de fecha, que el poder electoral convocó las elecciones presidenciales por un acuerdo el 22 de abril y estuvimos de inmediato dispuestos a darle la señal que el país necesita para el cambio de fecha por un acuerdo que se firmó en el día de ayer aquí en este mismo recinto. Pero es importante que reconozcamos y nos veamos y nos vean que esto es la concreción por la mayoría de los actores políticos venezolanos de un compromiso asumido en República, que en República Dominicana se acompañado por un grupo de países y que aquí se ampliaron, se fortalecieron, se hicieron muchísimas más garantías, se solicitaron y fueron acordadas todas estas por la voluntad que refleja la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos por vivir en paz, en democracia y poder escoger sus representantes y sus líderes de una manera libre. El cronograma electoral es indetenible, no habrá presión ni sabotaje interno y por supuesto muchísimo menos poder extranjero que sea capaz de doblegar la voluntad democrática del pueblo venezolano. El Consejo Nacional Electoral está absolutamente comprometido con las elecciones y puede contar el pueblo de Venezuela que tendremos una expresión limpia, genuina e inapelable de su voluntad. Ese es nuestro compromiso y así lo haremos cumplir por la paz, la tranquilidad y el bienestar de nuestra democracia y de nuestro pueblo. El Consejo Nacional Electoral, con estas garantías, un sistema de garantías electorales, garantiza la expresión libre, soberana del pueblo de Venezuela de una forma transparente y confiable. Como dije de nuevo, para que este pueblo digno, este pueblo soberano decida una vez más los destinos de este país. Muchísimas gracias. 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 Hasta ahora, como podemos apreciar en vivo y directo, el candidato por el Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moros, procede a firmar... ...gobierno y oposición coinciden en la necesidad de llegar a acuerdos que generen avances efectivos en la situación actual de Venezuela. Los objetivos del presente acuerdo son la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto de los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económicas sociales existentes, afirmar el Estado de Derecho Constitucional, el derecho pleno de los derechos políticos y el compromiso por el respeto democrático, el rechazo absoluto a la violencia como instrumento político y una política de reconciliación como fundamento para la convivencia democrática nacional. El desarrollo de los puntos de este acuerdo estará sujeto al cumplimiento recíproco de todos los compromisos adquiridos. En materia electoral, se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para Presidente de la República, Consejos Legislativos, Estadales y Consejos Municipales. Seguidamente, firma el candidato Henry Falcón. Voy a seguir leyendo luego de su firma. Ah, perfecto. Gobierno y oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral, así como de otras instancias y organizaciones internacionales mutuamente acordadas. En este sentido, de manera inmediata, se designará una comisión paritaria de las partes que se reunirán con el Secretario General de Naciones Unidas a los efectos de la organización de la citada misión de acompañamiento y observación electoral. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, redes sociales nacionales e internacionales, en el desarrollo de la campaña electoral. Las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio a acceso a los medios de comunicación públicos y privados. A la fecha de la convocatoria de las elecciones, los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para el conocimiento de los electores. Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a las utilizadas a las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema, con protocolos establecidos y presencia de la observación internacional. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del poder electoral. Los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situarán a una distancia no menor a 200 metros del centro de votación. Las partes acuerdan solicitar al Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del registro electoral en Venezuela y en el exterior para los efectos de la elección presidencial de mayo de 2018. En el tiempo en que dure la campaña electoral, el Gobierno Nacional evitará emitir transmisiones conjuntas de radio y televisión. Los candidatos debidamente inscritos y los factores políticos que lo apoyan realizarán cada uno por separado reuniones de coordinación con los mandos del Plan República, comisionados para tal fin, con el objeto de dar garantías de seguridad y de libre tránsito para los candidatos, los partidos y los equipos que los acompañan. Se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderá el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estará integrada por un representante de cada uno de los candidatos y de los partidos que los acompañan. Se establecerá, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, el cronograma con lapsos prudenciales para los comicios de Consejo Legislativo Estadal y Consejos Municipales, las partes se comprometen a reconocer los resultados emanados por el Consejo Nacional Electoral de los comicios a celebrarse el próximo 20 de mayo de 2018, evidenciándose el fiel cumplimiento de lo aquí acordado. Seguidamente, firma el candidato Henry Falcón, respaldado por la Organización Política Avanzada Progresista, Elmas y Copey. A esta hora, como vemos en vivo, el candidato Henry Falcón procede a firmar el acuerdo de garantías electorales que ya ha sido firmado también por el candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moros. El día de hoy, como ustedes han podido apreciar, la rectora Tizai Lucena, presidenta del Poder Electoral, dio a conocer estas garantías electorales ante los candidatos que van a participar en la contienda presidencial del próximo 20 de mayo. Debemos destacar, presentes tres candidatos, Henry Falcón, Nicolás Maduro y también Javier Bertucci. Por el grupo Electores Esperanza por el Cambio, firma Javier Alejandro Bertucci Carrero. Continuamos en vivo y directo, a esta hora también el candidato Javier Bertucci procede a firmar el acuerdo de garantías electorales. Es un acuerdo que tiene contemplado 11 puntos ya establecidos y que fueron presentados el día de ayer ante los representantes de los partidos políticos cuyas candidaturas fueron inscritas y admitidas por el Consejo Nacional Electoral. Continuamos apreciando a esta hora la firma de este acuerdo, un acuerdo que establece también el reconocimiento de los resultados electorales después del 20 de mayo, por supuesto, la realización de elecciones presidenciales y elección... Seguidamente, entrega del acuerdo garantías electorales por parte de la ciudadana Tizai Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a los candidatos presidenciales periodo 2019-2025. Recibe el candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro Moros. ...de garantías electorales de cara a los comicios del próximo 20 de mayo, donde debemos destacar, se van a estar realizando las elecciones presidenciales, la escogencia de diputados o consejos legislativos y consejos municipales en todo el país. Continuamos viendo a esta hora al candidato por el Frente de la Patria conversar con las rectoras, en este caso también la rectora Tania D'Amelio, quien se encuentra presente el día de hoy en compañía el rector Luz Emilio Rondón y la rectora Sandra Oblitas, quien es la vicepresidenta del Poder Electoral Venezolano. Seguimos en vivo directo, dándoles a conocer esta información que forma parte de la dinámica establecida por el Poder Electoral, todos los basamentos en relación a lo que fue la discusión que se llevara por varios meses en República Dominicana para garantizar la paz y democracia en la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos entonces a la espera de que otros de los candidatos presentes el día de hoy también reciban de mano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizai Lucena, este acuerdo que el día de hoy se está suscribiendo. El candidato Henry Falcón, candidato por avanzada progresista, Copey y el más. El candidato de oposición por avanzada progresista, Henry Falcón, también hace lo mismo, recibe de manos de la rectora Tizai Lucena el acuerdo que el día de hoy se ha firmado con el propósito, bien se decía hace un rato, para garantizar de forma transparente, para garantizar en un marco amplio y democrático el derecho al sufragio de los venezolanos y las venezolanas. Recordar que se van a estar realizando las elecciones presidenciales y también la elección a disputados, al Consejo Legislativo y también a consejos municipales. El candidato Henry Falcón, recibe Javier Alejandro Bertucci Carrero por el grupo electores Esperanza para el Cambio. El candidato por Esperanza para el Cambio, Javier Bertucci, también va a recibir de manos de la rectora Tizai Lucena el acuerdo de garantías electorales que ha sido suscrito el día de hoy por los candidatos, el día de hoy, ya debemos recordar, fue firmado por los representantes de las organizaciones con fines políticos. El candidato Javier Bertucci, por cierto, inscribió su candidatura ante la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral el pasado 27 de febrero, en horas de la noche, a través de una representación de su organización con fines políticos para tal fin, es decir, participar en las elecciones presidenciales que se estarán realizando el próximo 20 de mayo en la República Boliviana de Venezuela. Se les anuncia que ha culminado esta actividad. Gracias por su cordial asistencia. Tengan todas y todos buenas tardes.